hola hola a todos hola hola a todos bienvenido bienvenida a esta fiesta del aprendizaje hoy estoy contento y feliz por compartir con todos los grandes emprendedores y emprendedoras digitales los que estamos reunidos aquí somos personas que queremos escalar en nuestro negocio digital queremos aprender más queremos superarnos más para avanzar al siguiente nivel si bien es cierto hay muchas personas que todavía no han empezado con su negocio digital pero hoy es el momento oportuno para poder empezar nunca es tarde para poder empezar entonces nosotros hoy en la actualidad nos encontramos en un momento oportuno en un momento adecuado en el que tenemos todas las condiciones tecnológicas para poder hacer nuestro negocio digital desde cualquier parte del mundo no interesa si estás en la costa en la sierra en la selva estás en cualquier continente en cualquiera de los seis continentes no interesa dónde te encuentres lo importante aquí es que tengas una mentalidad ganadora una mentalidad de abundancia por lo tanto aquí nosotros tenemos que pensar en primer lugar lugar que si se puede entonces teniendo en cuenta que si se puede con esa mentalidad de abundancia nosotros vamos a poder trabajar a un nivel más adecuado en primer lugar para nosotros empezar un negocio digital adecuado desde cualquier parte del mundo sólo contando con internet y teniendo en cuenta un acceso pues adecuado y teniendo una laptop o una computadora o un celular hoy en día si es posible lo que antes no se podía ahora sí se puede hacer entonces que nos queda aprovechar al máximo la tecnología muchas personas piensan que el tema tecnológico es complicado es difícil yo desde mi experiencia les digo que no es nada complicado es solamente saber utilizar las herramientas correctas las adecuadas para tu negocio digital y listo no tienes que marearte con la tecnología si bien es cierto hay mucho avance tecnológico en todos los aspectos nosotros tenemos que concentrarnos en los negocios digitales y para los negocios digitales existen herramientas tecnológicas tecnológicas ya hechas que siguen desarrollándose en su avance que siguen mejorándose su tecnología y como también la tecnología está avanzando nosotros también tenemos que avanzar que digamos para nuestro desarrollo hacer una página web era complicado yo en los años del 2012 cuando yo buscaba hacer una página web prácticamente era costoso y demoraba pues varios meses con el que yo empecé con un blog, con un blog, en el año 2012. Hoy en día, hacer página web es cuestión de tres minutos. En tres minutos, tranquilamente, tú puedes hacer tu página web. Lo que antes no se podía. Entonces, no tengan miedo a la tecnología. Más bien, nosotros tenemos que apalancarnos de la tecnología. Tenemos que aprovechar la tecnología actual para que nosotros podamos hacer negocios digitales. Y uno de los negocios digitales es la autopublicación de libros en Amazon. Ahora, hablando de libros, aquí tengo un libro, Marketing Digital y Ventas, una guía completa para el Marketing Digital y Ventas, de mi autoría, Ismael Villa Machuca. Vamos a considerar este libro como un centro que a partir de allí vamos a generar negocios digitales. Vamos a empezar con el primero. El primer negocio digital que tú puedes tener en el mundo online es publicar tu libro en la librería más grande del mundo en Amazon. Y puedas vender durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año de manera automática. Si tú publicas tu libro en la librería más grande del mundo en Amazon, tú realmente tienes para venderle a todo el mundo. Eso es uno de ellos. Ahora, dentro del paquete de Amazon todavía existe la posibilidad de publicar en tres formatos, en tres formatos, que quede claro. Nosotros tenemos que hacerlo bien clarito aquí, directo al gran. Porque a mí me gustan las cosas muy claras y no complicar, no hacer lo complicado, sino lo complicado, hacerlo lo más fácil posible. Simplemente, simplificar lo complicado para convertirlo en fácil, viable, ejecutable y rápido para poder hacerlo. En Amazon, en Amazon, tú puedes publicar en el formato ebook Kindle. El formato ebook Kindle quiere decir que puedes publicar un libro electrónico. Este libro electrónico que vas a publicar en ebook Kindle en el formato electrónico puede tener un precio desde 0,99 dólares hasta el monto que tú quieras. Dos dólares, tres, tres dólares, cuatro dólares, el precio lo pones tú. Es una maravilla en realidad apalancarnos de Amazon. Tú pones tu precio, cambias el precio cuando quieres. Puedes cambiar la portada cuando quieres. Mejorar el contenido de tu libro electrónico cuando quieres. Mejorarlo y publicar. Listo. Eso es el formato electrónico que puedes venderlo en la plataforma de Amazon. Estamos hablando de Amazon. Hay muchas plataformas. Hoy vamos a hablar netamente de Amazon y cómo generar negocios digitales teniendo como centro un libro. Un libro. Excelente. Entonces, uno de los formatos es ebook Kindle o ebook Kindle se escribe y es el formato electrónico que se publica simplemente un archivo Word. Así de simple, así de fácil. Haces la portada con Canva, haces la maquetación correspondiente y lo publicas en el formato electrónico. Eso es uno de los formatos en Amazon. El siguiente formato que tú puedes publicar en la librería más grande del mundo es el formato de pasta blanda. Y cuando hablamos de pasta blanda, estamos hablando de un libro en físico como esto. Como este. Aquí está el libro en físico en el formato de pasta blanda. Ahora, tú te preguntarás, ¿y cómo yo logro imprimirlo? Voy a tener stock. ¿Cómo lo voy a distribuir a nivel mundial? Y la maravilla y la magia de Amazon es lo siguiente. Cuando tú publicas tu libro en este formato de pasta blanda, que es en formato físico, ya no es necesario que tengas imprenta propia. Amazon te lo imprime por ti. Prácticamente es como tendrías una imprenta para ti. Amazon te lo imprime por ti bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si en un país, Chile o Argentina, Perú, desde cualquier parte del mundo, alguien quiere comprar este libro de marketing digital y ventas. Entonces, supongamos, compra 10 libros en físico, en formato de pasta blanda. Cuando lo paga el comprador con su tarjeta de crédito o débito o Paypal, Amazon lo imprime por ti. Amazon lo imprime por ti. Es como si tú tendrías una imprenta propia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos apalancándonos de la tecnología de Amazon, del gigante tecnológico mundial del e-commerce, del comercio electrónico. Amazon lo imprime por ti. Ya no necesitas una imprenta tradicional en el que tú estás rogando, suplicando, llamando para que te lo impriman un favorcito, imprímemelo mi libro, un favor grande. Ya no. Prácticamente tú tienes a la mano la imprenta digital, prácticamente la imprenta de Amazon que te lo va a imprimir por ti. Si en Europa piden cinco libros, esos cinco libros lo imprime para la persona. Prácticamente allí tenemos la gran ventaja de que Amazon imprime para nosotros, para que el libro pueda venderse en cualquier parte del mundo. En conclusión, ya no tienes que preocuparte de tu imprenta. Ya no, ya no. Entonces, el tema de imprenta solucionado. Ahora, el tema de stock. Generalmente, cuando nosotros utilizamos la imprenta tradicional o la publicación tradicional, generalmente las imprentas o las editoriales que publican libros te dicen que tienes que publicar mínimamente mil libros. Entonces, para el cual tú te estoqueas o tienes un stock de mil libros, vas a la imprenta o a la editorial y solicitas que te lo impriman los primeros mil libros y tienes en stock los mil libros. En Amazon no tienes que tener stock. Ojo, en Amazon no tienes que tener stock. No tienes que tener stock. No tienes que tener stock ni de un solo libro. para luego venderlos. No. No. Amazon lo que hace es imprimir tu libro bajo demanda, bajo demanda. Esto quiere decir, si tú pides 20 libros, los 20 libros lo imprime y los 20 libros te entrega hasta tu casa. Cuando tú compras, pones la dirección de tu casa, el número de tu casa y los libros llegan a tus manos. Este libro ha sido impreso por Amazon, distribuido por Amazon hasta mi casa. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos por imprimir. Amazon lo hace por ti. No tenemos que preocuparnos por tener stock. Amazon lo hace por ti. No tienes que tener un local de almacenamiento para que puedas almacenar tu libro. No, no necesitamos almacenamiento. No necesitamos almacenamiento para nuestros libros. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos autores que publican pues 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 libros, diferentes libros. Y en el mundo tradicional de los escritores tienen su almacén de libros. Aquí no, no necesitas almacenar tu libro. No necesitas tener logística propia de distribución a nivel mundial. Si yo soy un autor tradicional, donde yo publico mi libro en una editorial tradicional, sencillamente si yo quiero distribuir mi libro a nivel mundial, ¿cuánto de gasto tendría que yo tener que pagar para yo distribuir mi libro a nivel mundial? Entonces, con Amazon nos ahorramos muchas cosas importantes. Nos apalancamos de la tecnología, del gigante tecnológico mundial en e-commerce, en comercio electrónico. Amazon lo imprime por nosotros. No necesitas tener stock, no necesitas tener tu local de almacenamiento, no necesitas logística de distribución, no necesitas. Amazon lo hace por ti. Y Amazon lo vende también de manera automática por ti en su plataforma, kdp.amazon.com Ahora, ese es el segundo formato en Amazon. El tercer formato en Amazon es, en realidad, este mismo libro en el contenido, pero la pasta es dura. Se llama libro en pasta dura. En realidad es el contenido, el contenido es el mismo, pero la pasta es dura, tal como su nombre dice, la pasta es dura y cuesta más. Tiene otra configuración para hacer la portada, el lomo y la contraportada. De hecho, que tiene otras medidas. Y eso es todo. También se hace en camba. Y realmente ese libro también tiene la misma lógica del libro de pasta blanda. De igual manera, Amazon lo imprime por ti. No necesitas stock. No necesitas almacenamiento. Realmente Amazon lo distribuye por ti a nivel mundial. La de pasta dura también. El del formato de pasta dura. Entonces, Amazon te lo publica tu libro en tres formatos. Eso tiene que quedar claro. Estamos hablando de Amazon. Amazon te lo imprime en tres formatos. Uno de los formatos es el ebook Kindle o ebook Kindle. Que es el libro electrónico que también Amazon lo distribuye por su plataforma a nivel mundial. Y la venta también es todos los días del año. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. De igual manera, tiene el otro formato que es pasta blanda. Ya les dije, es el libro en físico. En físico. Y el otro es el libro de pasta dura. Que también es en físico. Pero la diferencia está en la pasta. Entonces, nosotros teniendo ya los tres formatos de libros que se pueden publicar en Amazon. Tranquilamente, ya nosotros estamos implementando lo que es un negocio digital. Un negocio digital. Ojo, estoy hablando de un negocio digital. Teniendo como centro el libro. Recuerden que este libro es de un solo título y este libro lo puedo publicar. Este mismo título del libro lo puedo publicar en formato electrónico. Este mismo libro lo puedo publicar en el formato de pasta blanda. Este mismo libro lo puedo publicar en el formato de tapa dura. En conclusión, el mismo libro. Ahora, eso es uno de los negocios digitales que se puede tener con el libro. Y eso no es todo. Muchos autores, muchos escritores de libros, realmente no se quedan allí. No se quedan allí. Publican su libro. Ojo, en la librería más grande del mundo, en Amazon, publican su libro. Y eso es el inicio para muchos infoproductores. Cuando tú publicas un libro. Este libro se convierte en una carnada. Este libro se convierte en un gancho perfecto. ¿Para qué? Para que tú puedas escalar al siguiente nivel. Y allí ya puedes crear otro negocio digital. ¿Y cuál es ese negocio digital? Las conferencias. Las conferencias. Tú teniendo este libro, puedes hacer tus conferencias prácticamente como autoridad en el tema y realmente te conviertes en conferencista mundial. Estamos hablando ya de dos negocios digitales teniendo como centro el libro. Pero esto no queda allí. Con este mismo libro, puedes crear tu tercer negocio digital. Y tu tercer negocio digital es el coach o asesor o mentor. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes tu libro. Estoy hablando de un solo libro. Si tú tienes tu libro, eres autoridad en el tema. Tienes marca personal en el tema. Conoces el tema profundamente. Eres un experto. Una experta que conoces realmente tu tema porque tú has escrito, tú has investigado, de hecho un libro bueno, toma su tiempo en su publicación. Puedes demorarte un mes, dos meses, tres semanas, depende de ti. Cuatro semanas depende de ti. Un mes. Eso va a depender del grado de compromiso que tú tengas. Entonces, estamos hablando del tercer negocio digital. Puedes utilizarlo como para asesorías, para que seas coach o mentor, que tiene la misma lógica en este caso de asesoría, asesorar, mentorear, ser coach, o sea, ser guía. Entonces, cuando tú eres mentor, vamos a hablar de mentor, es el más utilizado es mentor. Entonces, si tú haces tu mentoría de este libro, por ejemplo, yo quiero hacer mentoría uno a uno. Cuando tú haces mentoría uno a uno, tú estás haciendo un servicio teniendo como gancho perfecto como carnada tu libro. entonces, si yo voy a hacer una mentoría uno a uno de marketing digital, estoy hablando de que yo tengo que enseñarle a la persona, a una sola persona, uno a uno, citándolo por Zoom, como lo estoy haciendo en este momento, de hecho, que en este momento yo lo estoy compartiendo en Facebook, pero tú lo vas a utilizar Zoom uno a uno, vas a ayudarle cómo hacer TikTok Ads, publicidad para captar clientes potenciales o prospectos, vas a enseñarle Facebook Ads, vas a enseñarle Google Ads, vas a enseñarle YouTube Ads, eso es el marketing digital, o sea, vas a tener que conseguir prospectos, clientes potenciales que cuando tú lo trabajas, cuando tú lo educas, cuando tú realmente compartes tu conocimiento, realmente te van conociendo, van confiando en ti y poco a poco el cliente, en este caso potencial frío que estaba que no te conocía, poco a poco ya te va conociendo y se convierte en un prospecto tibio y luego caliente y un prospecto caliente te compra sí o sí porque confía en ti, cree en ti y sabe que eres un experto o una experta, entonces marketing digital y ventas, tienes que trabajar también asesorando o mentoreando a una persona de cómo va a vender de cómo va a vender si existen objeciones cómo va a resolver las objeciones va a utilizar el cierre de ventas va a utilizar el upselling el crossselling muchas estrategias y técnicas de ventas y estas ventas va a depender de cómo tu cliente va a vender un producto digital qué es lo que va a vender y tú vas mentoreando y eso realmente teniendo cómo va a ser tu libro entonces tú le enseñas la fórmula de lanzamiento tú le enseñas todos los procesos de la venta primero generación de audiencia que es el más importante tú tienes que educar a las personas para que puedan conocer de qué tema realmente estás hablando tienes que generar confianza y mucha gente realmente va a creer en ti va a confiar en ti y va a conocer que tú eres un experto o una experta allí vas generando audiencia después de la audiencia vas haciendo el siguiente proceso de lo que es el pre lanzamiento o sea generar audiencia es el pre pre lanzamiento y luego viene el pre lanzamiento cuando tú realmente vas a tener que enseñarle paso a paso los aspectos importantes en tu lanzamiento y eso lo vas a enseñar y luego el proceso de venta cuando ya tus clientes potenciales ya te van a decir un favor véndeme necesito este producto a eso tienes que llegar a eso tienes que hacer que lleguen tus clientes entonces ese proceso de marketing digital y ventas que es una mentoría tranquilamente la gente paga mil dólares y eso es un precio normal porque porque tú realmente estás trabajando uno a uno esto que quiere decir que tú le vas a llevar de la mano o sea prácticamente tú vas a ayudarle a implementar su negocio digital desde cero desde la captación de prospectos o clientes potenciales hasta la venta de su negocio digital puede ser un curso digital puede ser una asesoría digital hay muchas cosas que puedes hacer entonces generalmente esto es para infoproductores entonces tú tienes tu libro porque este libro es tu respaldo para ti porque este libro te da autoridad este libro te da marca personal gracias a esta carnada a este gancho perfecto tú haces tu coach o mentoría o asesoría uno a uno ya les estoy dando las claves para que tú la puedas hacer entonces tú cobras mil dólares porque vas a cobrar mil dólares mucha gente puede decir que es mucho en realidad es muy poco porque tú vas a utilizar tu tiempo vas a utilizar tu energía vas a utilizar tu activo más importante que es tu conocimiento vas a utilizar tu experiencia lo que le iba a costar la implementación de su negocio digital a tu cliente supongamos seis meses tú lo puedes hacer en un mes y efectivo directo al grano y concreto armado su negocio con todos los procesos desde cero hasta bien implementado y corriendo el negocio mil dólares ahora esa persona que se ha mentoreado contigo que se ha apalancado de tu conocimiento se ha apalancado de tu experiencia se ha apalancado de tus errores de todos tus aciertos de todo realmente allí está la experiencia porque tú lo vas a guiar clic a clic pasito a pasito prácticamente tú vas a llevarle de la manito así de la mano entonces esa persona supongamos va a hacer un curso digital y supongamos que venda 100 dólares tu curso con 10 ventas son mil dólares y con mil dólares ya recuperó su inversión de la mentoría de la asesoría y los demás es ganancio es ganancia realmente para la persona que se ha mentoreado contigo ahora tú puedes decir muchos mil dólares no hay mentorías que cuestan cinco mil dólares diez mil dólares y esas mentorías generalmente las compran grandes empresarios empresarios que están generando mensualmente cien mil dólares ciento cincuenta mil dólares quinientos mil dólares y esas personas tranquilamente con cinco mil con diez mil dólares compran esas mentorías pero esas mentorías ya hacen ya son de otro nivel ya es para escalar si alguien por ejemplo comenzó su negocio ganando mil dólares dice no yo tengo que superarme más no puedo quedarme conforme tengo que llegar a conquistar los diez mil dólares si alguien que genera los diez mil dólares dirá no no puedo estar conforme con mis diez mil dólares tengo que conquistar los cien mil dólares y alguien que genera los cien mil dólares dirá no no puedo estar conforme con mis cien mil dólares tengo que conquistar un millón de dólares pero esto va a empezar con tu primer dólar si tú tienes la capacidad de generar un solo dólar en internet un solo dólar en internet entonces ese negocio digital funciona funciona está validado en el mercado porque tú has tenido la capacidad de generar un dólar por internet que tienes que hacer tienes que escalar generaste un dólar que tienes que hacer tienes que escalar tienes que pasar a la siguiente conquista de los diez dólares generaste diez dólares nunca vas a estar conforme los seres humanos no somos conformistas estamos pensando en más entonces generaste los diez dólares ahora una cifra más tienes que luchar por la conquista de la siguiente cifra cien dólares generaste cien dólares por internet sigues escalando mil dólares diez mil dólares cien mil dólares un millón de dólares pero para que logres eso tiene que pasar un tiempo de prueba y error de aprendizaje de mucha preparación muchísima preparación no vayas a pensar que aquí con un par de clics ya vas a hacer mucho dinero pero no es así es bastante mentalidad de hecho que tecnología tienes que conocer pero lo más importante es la mentalidad para mí personalmente el ochenta y cinco por ciento es mentalidad porque tienes que tener una mentalidad fuerte y potente para que tú puedas seguir avanzando porque hay muchas personas que van a tirar la toalla hay muchas personas que al inicio van a decir esto no funciona esto no es para mí mejor ya no ya mejor me voy a rendir mejor chao no cuando tú ingresas a la universidad sabes que vas a estudiar diez ciclos y por el hecho que has estudiado un ciclo y dejaste la universidad sin concluir los diez ciclos no vas a decir que la universidad o los estudios en la universidad no funcionan pero si tú terminas tu carrera profesional sacas tu título compites en el mercado laboral y trabajas funciona de igual manera los negocios digitales funcionan pero toma su tiempo tiene su proceso y no tienes que rendirte más bien tú tienes que capacitarte capacitarte y capacitarte entonces ya hemos hablado de tres negocios digitales pero teniendo como centro el libro uno de ellos publicación del libro en sus tres formatos en Amazon ya eso es uno de ellos estamos estamos prácticamente repasando el siguiente es hacer tus conferencias conferencias virtuales presenciales en cualquier parte del mundo eso es el segundo negocio digital que tú puedes hacer teniendo como centro tu libro el tercer negocio digital que ya les dije hace unos momentos es que tú puedes hacer mentoría o asesoría uno a uno y eso cuesta el cuarto negocio digital el cuarto negocio digital el cuarto teniendo como centro nuestro libro es realmente muy potente que es generar un curso online un programa online eso es muy potente estamos hablando del cuarto negocio digital que tú puedes hacer teniendo como centro tu libro les estoy dando todas las claves acá yo no me puedo quedar con nada porque yo quiero compartir mi conocimiento mi experiencia con ustedes quiero que sepan que hay muchas oportunidades teniendo como centro un solo libro pero que sea un libro que solucione los problemas de las personas no cualquier libro tiene que ser libros que ayuden a empresarios tal vez ayuden a padres de familia ayuden tal vez en el aspecto académico en programación neurolingüística en oratoria ayuden tal vez en el tema de escritura algún problema tienes que solucionar y si tú solucionas un problema tienes asegurado tu ingreso porque los extraños lo tienen tu dinero quienes lo tienen tu dinero los extraños y quienes son esos extraños los que tienen la necesidad la urgencia de solucionar ese problema si tú le das la solución la venta está asegurada y ese dinero que lo tenía el extraño en sus manos va a llegar hacia ti listo asunto arreglado entonces pensar a ese nivel entonces estamos hablando del cuarto negocio digital que son creación de cursos online de programas online entonces cuando tú quieres crear tu curso online tu programa online que también nosotros hablamos en el programa libertad financiera con libros porque estos cuatro negocios digitales lo hablamos en el programa libertad financiera con libros de eso se trata el programa libertad financiera con libros no es que simplemente el programa libertad financiera con libros trata solamente de publicar libros en amazon en el formato Kindle o libro electrónico, en el formato de pasta blanda y en el formato de tapa dura. No solamente allí. Estaríamos hablando de un solo negocio digital que se puede generar a través de un libro. Nada más. Pero el programa Libertad Financiera con Libros trata de los cuatro. O de las cuatro maneras de generar un negocio digital, teniendo como centro, como carnada, como gancho perfecto, para que tú puedas crear tus negocios digitales. Tu libro es el gancho, la carnada. Eso es la carnada. Entonces, tú puedes crear, les estoy diciendo en el cuarto, tu curso digital, tu curso online. De hecho, hay tres formas de hacerlo. Ya les voy a compartir algunas partes importantes. Cuando tú creas un curso digital online o un programa online, tranquilamente puedes crearlo en una plataforma cero costo, donde tú no pagas absolutamente nada. Eso es uno. El otro es, puedes crear en una plataforma privada, privada, que es tuyo, tú lo administras, subes los cursos que quieras, ya se convierte en tu escuela, en tu programa, prácticamente en tu plataforma privada. Y de hecho, que allí sí tienes que pagar una mensualidad o también se paga de manera anual a esas plataformas privadas para ti, donde tú pones tu precio, subes el curso que quieras, vendes. Cuando quieres, realmente eso va a depender de ti. Y hay otro, que es el apalancamiento tecnológico en Hotmart, en Hotmart. Entonces, en Hotmart, tranquilamente, tú puedes subir tu curso digital. No solamente tu curso digital, tu libro también. Ahora, el tema es lo siguiente. Tú puedes hacer un hermoso libro, bonito, interesante. Tú puedes hacer un hermoso curso, interesante. Tú puedes tener una mentoría hermosa y bella, interesante. Una asesoría excelente. Pero si tú no sabes, ojo, ojo, pero si tú no sabes vender, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, en nuestro programa Libertad Financiera con Libros, hablamos desde el inicio de cómo hacer ventas, ventas y más ventas. No solamente de los libros, en sus tres formatos en Amazon, sino también cómo venderlo. De hecho, voy a empezar con el primero, sino también cómo venderlo con Amazon Ads. Porque Amazon también tiene su propia plataforma para hacer publicidad para los libros. Ya sea en Ivo Kindle, en pasta blanda, pasta dura. Entonces, tienes que utilizar el algoritmo, la inteligencia artificial de Amazon a tu beneficio. Tienes que saber vender. El siguiente, las conferencias. Tienes que saber vender. Tienes sus procesos. El siguiente, tu asesoría. Tienes que saber vender. Tienes sus procesos. El siguiente, tienes que saber vender tu curso online. Online. Tienes sus procesos. Pero todo en torno al centro llamado libro. Llamado libro. Entonces. Prácticamente. Con lo que les estoy diciendo, ya estamos. Haciendo. Este programa de libertad financiera con libros sea un paquete completo. Porque te da todo. Todo lo que buscan mentores. Coaches. Infoproductores. Los escritores. Prácticamente un paquete completo. Porque vas a tener la opción. De generar. De generar. Cuatro negocios digitales. Teniendo como centro. Tu libro. Si solamente te has dedicado a producir tu libro. A producir tu libro. Y. Tal vez has vendido a unos cuantos. Lo importante es que aprendas a vender y vender bien. Porque ventas es igual a ingresos. Si tu has iniciado como escritor. Correcto. Es un buen inicio. Es un buen inicio. Entonces. Que tienes que hacer. Escalar. Primer peldaño. Escritor. Segundo peldaño. Conferencista. Siguiente peldaño. Puedes hacer asesorías. Siguiente peldaño. Puedes hacer cursos online. Entonces. Tienes que escalar. Como escritor. Como escritora. No te quedes allí. No te quedes allí. Nunca puedes estar conforme con lo que sabes. Eso no es suficiente. A veces piensas. Que ya sabes todo. Eso es un error. Fatal. Eso es. El error más grande del mundo. Si tú piensas que eres ya el trome. Que ya conoces todo. Y no. Puedes ya estar aprendiendo más. Prácticamente. Prácticamente ya estás muerto en vida. Los seres humanos. Tenemos que aprender. Segundo a segundo. Minuto a minuto. Hora en hora. Todos los días. Tenemos que prepararnos al más alto nivel. Para seguir escalando en nuestros negocios digitales. La preparación permanente. Porque el éxito es el amante de la preparación. El éxito es el amante de la conostancia. El éxito es el amante de la disciplina. Del enfoque. Del enfoque. No es que. De vez en cuando voy a dedicarme a mi negocio digital. Y listo. Y voy a ganar mi dinero durmiendo. No. Así no funciona. Eso no es así. Eso ya lo vas a disfrutar. Eso ya lo vas a disfrutar. Después. Cuando ya has escalado. Tu negocio digital. Cuando. Tal vez ya tengas tu curso online. Vendiéndose en automático. En Evergreen. Es como los libros. Ojo. Es como los libros. Tú creas el libro. Una vez. Y se pueden vender durante muchos años. Y se pueden vender durante muchos años. Este libro. Realmente. Es un gancho perfecto. Ahora. Tu curso también puedes hacer así. Creas tu curso digital. Una vez. Y los siguientes. Lo vendes en automático. En Evergreen. En automático. Simplemente vas a hacer lanzamientos. Nomás. Y vas a actualizar. 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 Y reuniones semanales. Y punto. Se acabó. ¿Qué estás haciendo? Estás automatizando. Lo importante es llegar a la automatización. En tus negocios digitales. Eso. Se llama. Escalar. De manera inteligente. No se trata de matarse. Trabajar totalmente duro. Sin. Utilizar. El cerebro. Si no. Se trata de. Esforzarse. De manera inteligente. Para llegar. En un momento. A la automatización. Y a escalar. Allí. Si. Ya la cosa cambia. Donde realmente. Tú. Vas a tener que trabajar. Con un equipo de trabajo. Ya no vas a trabajar solo. Ya no. Vas a trabajar. Entre siete. Ocho personas. Empezarás con dos. Tres. Cuatro. Y así. Vas escalando. Tu negocio va creciendo. Vas escalando. Vas escalando. Y vas escalando. Y de esa manera. Ya. Realmente. Vas trabajando en equipo. Con un equipo comprometido. Con un equipo. Realmente. Que se compromete. Al más alto nivel. No involucrarse. No. El involucramiento. No vale. No sirve. El involucrarse. Es mirar desde lejito. Si funciona. No funciona. Si no funciona. Me escapo. Me voy. No, 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 no. No es así. Compromiso. Total. Al cien por ciento. Una cosa es. Involucrarse. Y otra cosa es comprometerse. Lo que se quiere es compromiso. Entonces. He programado. Una hora de. De compartir. De dar lo mejor de mí. Si hay algunas preguntas. Aquí en el. En Facebook. Lo voy a responder. En este momento. A ver. Excelente. Mercedes. Creo que será divertido. Estar aquí. Profesor Ismael. Excelente. Un saludo. Ella es autora. Dos veces. Es bestseller internacional. Tenemos a varios que están. Si hay preguntas. Yo normal. Estoy para compartir mi conocimiento. Mi experiencia. Porque realmente. Tenemos que compartir. Lo que sabemos. Como les dije. He programado. Estos talleres gratuitos. En realidad. Es un taller. Gratuito. Que estamos haciendo. Este momento. He programado. Para una hora. Entonces. Ya se cumplió la hora. Pero si hay preguntas. Estoy listo para responder. En el. Facebook. Realmente. En Facebook. Y si ya no hay preguntas. Y si ya no hay preguntas. Vamos a terminar. Recordando siempre. Recordando siempre. Que también tenemos el siguiente live. Ya está programado. Ya saben ustedes. Cuando es. Conéctense. Hagan preguntas. Y estoy para responderles. Estoy para ayudarles. Mi único compromiso mío. Es que ustedes. Tengan éxito. En los negocios digitales. Que ustedes puedan emprender. A veces muchos dicen. ¿Cómo es eso? Nunca he escuchado. Escuchado de negocios digitales. Debe ser complejo. Soy muy joven. O soy muy mayor. ¿Cómo puedo hacer un negocio digital? Es fácil en realidad. Simplemente tienes que apalancarte. Del conocimiento. De la experiencia. De muchas personas. Que ya lo han hecho. Y lo están haciendo. Y lo seguirán haciendo. Entonces. Si ya no hay más preguntas. Voy a. Terminar. El live. Y siempre. Siempre. Manteniendo. La mentalidad. Correcta. La mentalidad. Adecuada. Para seguir. Escalando. Al siguiente. Nivel. Chao. Les quiero a todos. Chao.